¿Cómo te movías? ¿Colectivo? En Bondi, sí, obvio. En Bondi. ¿Qué Bondi tomabas? No, pero yo vino acá solo para esto. Yo lo conozco Buenos Aires. No llegaste a vivir, no llegaste a vivir Buenos Aires. No, vos, o sea... Exactamente. Y sí, mi amor, porque le va a estallar el cerebro. Hermosa ciudad, pues, o sea, yo viví en Posadas. Sí, sabía. Iba a jugar al tenis, al Itapúa Tenis Club. Ah, al Itapúa, mirá. Exactamente, hermoso. Bueno, eh... Y volviste, perdón, Alés, volviste a Posadas ahora. No, todavía no volví. Ese va a ser el gran. Hace más de cinco meses que no. Ese va a ser el momento, ¿no? Cuando vuelvas. ¿Sigue estando Power? Sí, no, cerró, cerró Power. Ahora se hizo un montón de bolichitos así, de una alada del otro. Este que tenía varias... En el 65 cerró Power, Faltino. No, cerró hace poco, cerró hace poco, cerró hace poco. Cerró hace dos años, precisamente. Che, ¿y vos cómo te fue el afuera? Contame. Yo no me imaginaba nada de lo que iba a ser porque desconocía cómo era. De hecho, no sabía mucho de gran hermano. Pero la verdad que hermoso, es muy lindo, es muy tierna la gente. O sea, a mí me han mandado cartas de México, nada que ver. Una chica diciéndome que comía a la misma hora que yo, que dormía cuando yo dormía, que iba a trabajar sin dormir. No, una locura, yo no lo puedo creer. A mí me pasó que me estaban escribiendo y decían, extrañamos, vete cepillar los dientes, porque mientras yo me cepillaba los dientes, la otra también, o el otro también, los fanáticos también, entonces digo, una locura. Qué increíble, ¿no? Y hace poco llegó una carta, un regalo de Uruguay a mi casa, de Misiones. Somos como una compañía, fuimos, y ellos también para con nosotros, desde la energía también, ¿no? Porque uno, si bien no tenía contacto con el público, también sucedía que sentíamos la vibra en las galas. En las galas, se sentía mucho. También, bueno, los gritos de la afuera. Y afuera, sí, Dani, se lo sabe. No, quería saber si no les pasa que la gente sabe demasiado de ustedes y ustedes no tienen ni idea de todo eso. Más que uno mismo de uno. Claro, más que vos, porque te vieron haciendo todo, no sé, haciéndole los cuernitos a él, que fue el último momento. De ahí para atrás pasó de todo en esa casa, que ustedes tal vez en algún momento perdieron la noción. Digo, ¿cómo lo vivís eso? Y enterándome de muchas cosas nuevas, de actualidades nuevas. La verdad que pasaron muchas cosas en el país, pasaron muchas cosas, anécdotas con mi familia, un montón de cosas. ¿Tiene algún sobrino o algo, no? No, no, nada de eso. No, pero bueno, distintos momentos. Claro, ¿qué pasaron? Y yo siempre me pregunto, porque el pánico de entrar al Gran Hermano siempre es, ¿qué diré en algún momento sin darme cuenta? O sea, cuando me olvido... Claro, cuando me olvido que están las cámaras y los micrófonos. ¿Tuvieron el rebote del entorno algún amigo, algún familiar? ¿Alguien que le dijo, loco? Era necesario. ¿Por qué contaste esto? Yo, por lo menos, no conté nada de mi familia. O sea, lo que conté, sabía que lo iba a contar, y de mis amigos tampoco. O si lo conté, no lo nombré, así que... Vos fuiste muy pudoroso igual. Sí, muy cuidadoso. Mucho de los 80 rebotes. Muy bien, de mi viejo. Encantadora tu vieja, yo la vi, una me ha parecido... Pero vos entraste con una bomba de tiempo, digamos. Vos siendo la valija 15, como te dijo él, pero también como te vimos todos el día de la primera gala, vos entraste con él secreto, mejor guardado, y el tipo más mediático que entraba a la casa. La primera vez en la casa de Gran Hermano que entraba un tipo que todos conocíamos quién era. O por lo menos de nombre. Adrián, dejame hacer ahí un... Contarte algo. Mucha gente cree y piensa que fue todo pensado y todo estipulado y armado, y por eso yo estaba en Ecuador laburando y no hablaba y no daba una nota y me llamaban. No fue así. ¿Vos qué hacías en Ecuador? Conducí un programa de televisión. Pero pará, ¿cuánto hacías que te habías ido a Ecuador? Yo laburé hace tres años en Ecuador. ¿En dónde vivías? ¿En Guayaquil? En Guayaquil, en Quito, en Montaña. Vamos a contarle a la gente que hay una industria muy grande en Ecuador. Sí, está muy bien. Sobre todo eso. O sea, un palo completamente distinto, laburé en un programa que... Laburaba, perdón. De deportes extremos, ¿no? Sí, de Aventura Paraíso. Es un programa donde viajamos por el Ecuador y por las Galápagos mostrando la hotelería ecuatoriana, la cultura, los deportes extremos. Vamos haciendo parate. ¿Fuiste a las Galápagos? Porque me abriste una puerta maravillosa. Varias veces. Fuiste a las Galápagos. Varias veces. ¿Qué onda las tortugas? ¿Qué? Enorme. No. ¿Qué onda? Bueno, boludo, pero cada uno... Yo trato de robar el conocimiento de lo que vi. ¿Qué onda? Es la pregunta del año. Esta es la pregunta del año. Guarden este take. ¿Por qué esta es la pregunta del año? No, pero por ahí, Delgado. A ver, contame. ¿Qué onda las tortugas? ¿Fuiste a ver? ¿Estuviste? No, no, no. Bueno, no, no. Me da una maravilla. Contame. No, no, Ale. Una maravilla. O sea, tortugas de este tamaño. ¿De acá? ¿De alta? ¿De parada? ¡Qué maravilla! Ahora te muestro la foto. ¿Y sabés lo rápida que son? Busquen, muchos. Que busquen una foto. Por favor, Ale. Decime una cosa. ¿Qué son? ¿Se las puede tocar? ¿O no te permite? En realidad, están como en un parque aparte. Mirá, en Galápagos tienen más derechos los animales que las personas. Claro. ¿Por qué? Porque el archipiélago, porque son varias islas. Una reserva. De lo único que se... O sea, la única entrada de guita que tiene es el turismo. ¿Y por qué va turismo ahí? Porque hay especies que no existen en ningún lado. Las iguanas, por ejemplo, tienen como los peces, ¿viste? Sí, branquias. Branquias y nadan abajo del agua. Vas a cualquier playa, te tirás al agua y pasan los tiburones al lado tuyo. Dale. Te lo juro, te ha pasado algo. Tengo videos, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Tengo videos, no te miento porque tengo videos. ¿Qué te ha pasado? ¿A dónde? ¿Qué te pasó nadando al lado de Chacomus? Yo me tiré una de Chacomus y me pasó una corvina al lado. ¿Grande? Así. Ah, chiquita. Pero hay que... Se quedó, me quedó acá. Y me miraba, y yo la miraba. Fue un momento muy intenso, no es la Galápagos. Pero es una corvina de Chacomus. Es una corvina de Chacomus. Respeteseme. Sí, y te viniste porque lo que te preguntaba Adrián, y ahora le voy a preguntar cómo fue la fuera para Adrián, ¿cómo saliste? La gente te conocía. Ah, fue tremendo. No había que salir a la cárcel. No, fue tremendo. No, 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 no. Me preguntaron. Irreal era así de bueno, como lo habían ellos. ¿Te llamaron? ¿Esperabas esto o que estabas en Ecuador y te dijeron...? Porque por ahí los llamados, que uno cree que está todo lucrado. Te llamaban de todos lados, Maravos. No solo te llamaban de gran hermano, te llamaban. La realidad del tema es que Aventura Paraíso se desgrava por temporadas. Yo estaba grabando la cuarta temporada y empezábamos a grabar la quinta en muy poco tiempo. En diciembre, más o menos, de este año. Pero para esto yo también había estado laburando en Perú, en Lima, un par de meses, el año pasado, y había pegado también un laburo. ¿Viste el programa que está acá en Argentina, Combate? Sí, sí. Bueno, el mismo, pero lo conseguí en Lima. Y allá el laburo es completamente distinto. Es un programa, 18 puntos de rating. Sí, sí, es muy famoso. Combate, allá es muy fuerte. Y tenía firmado un contrato hasta diciembre con Combate para volver a Ecuador a Aventura Paraíso. Cuando sucede todo esto, me quedo sin los dos laburos. Pero ¿por qué? Vos siempre ponés eso como que algo de acá te arruinó la carrera laboral y nunca terminamos de entender qué pasó. Porque también ha ido gente a cubrir a Ecuador y se le preguntaba por vos y no te conocía. Mirá, las historias son todas muy largas, pero las resumo, si querés, en cortito. Hace algunos años atrás yo tuve una historia en Ecuador con la ex novia, lo aprovecho de contar, la ex esposa en realidad, del Chelo Delgado, Adriana Sánchez, que es una modelo muy conocida de Ecuador. De Nueve Boca, el gran Nueve Boca. Seguimos metiendo gente en kilómetros. Claro, el Chelo Delgado. Sí, sí, claro. Él salía con un hijo, ¿estuvo un hijo con esa chica? Estaba con esa chica, se separaron, un tiempo después yo en Ecuador la conocí y tuvimos un pequeño... Perdóname, déjame. Bienvenido, Chelo Delgado, al quinto. No, no, no. Bienvenido. Barrando gente. Barrando gente. ¿Cómo fue? Se separaron hace años, ella es una conductora de Ecuador, de un machimento. ¿Qué hiciste con ella vos? Pero fue nada. Y se armó un despiole en Ecuador, cámara, ni un muchacho en el cine. Ah, ese fue el despiole. No tenía que ver con lo que te pasaba acá. Pero, ¿qué pasa? De acá mandan a buscarme a Ecuador, de otro programa, de otro canal. Y llegan a Ecuador, los muchachos de Buenos Aires dicen, ¿che alguien conoce a Francisco Delgado? ¿Quién tuvo el quilombo con la bomba? Le dicen la bomba a esta chica. Se armó un toletole en Ecuador, toda cadena nacional hablando del chico de este en Argentina. Tiene hijos no reconocidos. Fue una locura. Entonces, el programa para el que le aburro es un programa del gobierno. ¿Me llama el productor y me dice, Francisco? Claro. ¿Teníamos que tener perfil bajo? En todos los programas de farándula. ¿Cómo? ¿Un programa de Correa era? Sí, pero con tuyo. En realidad el programa es para CNT, que es la Corporación Nacional de Comunicaciones. Cuando no puede Correa, se lo hace Evo. Evo, el boludo. Y lo tiene Correa. Sí, sí, así fue. Es más, Correa, un nuevo accionista de la empresa. ¿Esperabas el llamado para venir acá o fue así? No, a mí, para empezar, Gran Hermano me había gustado siempre. Y obviamente, cuando sucede todo esto y acá empiezan a hablar y a hablar, un amigo de Buenos Aires me dice, che, ¿por qué no te venís? Hay un montón de cosas para hacer y qué sé yo. Le digo, no, en primer lugar tengo que ir por otra cosa. Me tenía que volver, me tenía que volver. Lo de Lima se me había caído también, en Perú. Está bien, pero entonces no era por lo que pasaba acá. Porque siempre dio la sensación que cuando vos contabas esa historia era que por el... No, en Ecuador sí. En Ecuador sí. ¿Por qué no? Lo que empieza a salir en los medios ecuatorianos es lo que me estaba pasando en Argentina. Es que vos tenías un hijo acá que no habías reconocido. Claro, claro. Entonces el productor me arma las valijas prácticamente. Pero vos ya tenías un quilombito allá que estaba con la que enciernes. No, pero esto había sido hace dos años atrás. Una pavada, chicos. Una pavada. Es que se dice toda la producción periodística de esto para Infama y hablé con una periodista de allá que primero hubo que, te tuvo que googlear. Cuando te registra, en ese momento, ahí empieza a contar la historia de la bomba. Es más, esta periodista trabajaba para el programa y en un momento dice, chicos, yo no puedo hablar más porque si no voy a tener problemas con la conductora, con tu ex novia. Claro, porque la verdad que ni la nombres. No fuimos novios. Por favor, ni la nombres. No fuimos novios. Ah, bueno, tu pareja o tu, no sé, de ese momento. Salimos un fin de semana, nada. Vale, y vos, bueno, contaste muchas cosas, el porqué de entrar a la casa. ¿Se cumplió eso? ¿Te vino bien? ¿Te gustó? ¿Fue una buena experiencia el haber estado en esto? ¿Sí? Sí, sí. ¿Te fuiste contenta? Sí, sí. La verdad que sí, me gustó. Me mostré. Creo que también se generó en el afuera un montón de cuestiones como debates de ley de identidad de género y cuestiones que quizás no habían tenido la posibilidad y el espacio. ¿Te cambió la vida en lo tuyo, en lo personal, a nivel laboral y todo? ¿Volviste a hacer, a trabajar en lo que históricamente te habías dedicado, hacía, la verdad que no conozco mucho de tu vida? Sí. ¿O te cambió? ¿A partir de ahora entraste en otro mundo, audiovisual? ¿A qué te? Contame. No, bueno, sí, obviamente me cambió porque es un cimbronazo todo esto en un punto. Pero yo tenía, bueno, una vida bastante organizada y ordenada. Estaba estudiando trabajo social. Estoy estudiando porque voy a retomar. Es una carrera que me gusta, más allá de que lleva mucho tiempo. Me gustan las materias y me interesa lo social, hago prácticas en la Villa 31. Y también, bueno, me voy desarrollando en lo artístico. Estoy formándome, tomando clases. Ahora tengo ganas de hacer teatro clásico. ¿Teatro clásico? Sí. ¿A qué llamas teatro clásico? Teatro clásico es... Un drama. Sí, y saber un poco más de Shakespeare. Ah, qué bueno. Sí, estoy esqui, qué sé yo. Igual en la casa no te arrepentiste un poco, ¿no eras un poco aburrida para la casa? Sí, sí, porque yo me había olvidado. Era muy didáctica y muy que explica identidad de género. Era como la muerte. Bueno, pero fíjate lo que sucede. De repente, uno está en televisión. Yo no subestimé nunca la tele. Me parecía que la tele es un medio en el que entra a las casas y sin pedir permiso. Entonces, me parecía interesante poder contar algo, contar mi experiencia, poder ver los chicos. Pero, o sea, hay formas... Sí, obviamente, sí. Quizás no tenía la forma, o no sé, qué sé yo, quizás me salía así. Ahora les ha cambiado la vida a todos. ¿Y vos en qué andás ahora? ¿Cómo vas a seguir tu vida? ¿La experiencia de estar afuera, qué te pasó, Belén? No, por ahora estoy como muy shockeada, viendo cosas muy raras. ¿Por qué? A ver, contame cosas raras. ¿Qué cosas raras? Por ejemplo, que estuve durmiendo poco. Sí. Ayer estuve enloquecida, antes de ayer también. ¿Te cambia el sueño estar en la casa de la afuera? Me parece que salió el Quilombo, la Besi también ella, viste, que lo conocía la Besi. ¿Vos también con la Besi? Otra vez me duermo, con el mismo tema. Bueno, bueno, salió el momento justo, sale el momento que está el tema de la Besi y bueno, y ella lo conoció. ¿Por qué parió la Besi? Porque 10 horas con el mismo tema... Bueno, yo tengo la mejor con él, o sea, está bien. ¿Lajaste, estuviste con él, fuiste en el chat privado, pasaste un par de días ahí? Sí, sí, hace 5 días. ¿Tiene un chat privado la Besi? ¿Conmira adentro? Yo estoy chico, yo me siento yo en el gran hermano. Acabo de enterar, no sabía. La Besi. Un chat común. Sí, como quien lo tenía con todos. Pero ¿dónde lo tenía? ¿Eso fue acá o fue fuera? Fue afuera. ¿Y el viaje te lo pagó él? En Ibiza. No, me ha invitado a mis amigos, que son amigos de él. Así viene la mano, ¿me entendés? Son re buenos. Sí, son un sal. Bueno, nada, y ahí lo conozco, ¿me entendés? Y bueno, pero esto nunca lo conté yo. Hubo una chica, que es de Córdoba, creo. Laura Sisto, que es de Córdoba, estuvo en Infama, y contó que habían viajado y que a ustedes les propusieron tener sexo con él. Bueno. Que Laura no había aceptado... Me voy a lavar las manos en ese asunto que dijo dama de compañía. Yo no sabía nada de eso. Igual, no habló mal de vos. Dijo que vos te fuiste y no te quedaste. Ella habrá ido con ustedes conocidas, otras son situaciones distintas. O sea, tenés que saber a dónde vas y con quién vas. No te vas a poner, aquí está el extranjero. No lo conozco, voy igual. Te liberó de todo. Yo voy a decir una cosa. A mí justamente no es de los tipos que mejor me cae a Besi. Pero no tengo relación, no me parece divertido, no me parece... Me parece que, no sé, vive en pose. Pero en esto voy a salir a bancarlo. Yo no sé si tiene yate el Belén, ¿eh? Si tiene yate, si hace esa cosa. A veces te creo claramente. O tal vez habrá alquilado, capaz que no. O por ahí también. ¿Estaba él? Realmente está. O sea, vos lo viste. Yo lo conocí. Es más, que tengo buena onda, tengo buena onda también con Janina. Él hace... Hace años que no los veo. Por ahí el flaco, perdón a Belén, ¿no? La fusión puta del este. Y en esto te salvo a vos y lo salvo al propio pibe. Por ahí el flaco organizó y contándole a la mujer en ese momento. Mirá, gorda, me voy a alquilar con los chicos un barco en Ibiza, envíen un hotel y... E invitan amigos. Tienen amigos. Vienen amigos míos que tienen algunas amigas. Tampoco es cosa de otro mundo. Estaba Belén, había otras chicas modelo. Te va a encantar. ¿A tu mujer no te bancaría eso? Una mujer que no te banca eso no es para estar con vos.